Este fin de semana el equipo femenino del balonmano Manzanares va a jugar en Vizcaya a la fase de ascenso de la división de plata. José Antonio Moreno, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues ¿cómo se presenta esta fase de ascenso para el equipo del Manzanares? Yo creo que con ilusión, con la certeza de que es una situación difícil porque llegar a una fase de ascenso con los ganadores de los grupos de Manzanares, de zonas en las que hay mucho balonmano, que es una competición bastante importante en las que se están jugando mucho más partidos que por ejemplo en Castilla-La Mancha, pues a nosotros seguramente nos va a costar. Pero bueno, yo creo que es un premio que las jugadoras obtienen después de una liga con muchas rarezas y lo que hay que hacer es disfrutarla y con humildad y lo que podamos conseguir pues bien está. ¿De los rivales cuál es el más complicado de la anfitrión? Pues seguramente, igual que juega en casa, País Vasco, con mucha afición, con una liga que yo estoy viendo son dos grupos, más competitiva, y seguramente también las Canarias, que las Canarias también están levantando mucho balonmano femenino. Yo las veo mucho en los campeonatos de España y vienen desde abajo siempre con mucho potencial y entonces yo creo que los dos grupos, veamos las navarras también al final, no sabemos, pero esos serían digamos los dos grupos más fuertes. Entonces, ¿la plantilla va a poder desplazarse al completo? Pues va a ser que no, ojalá hubiésemos tenido oportunidad de llevar todas las chicas, pero tengo jugadoras que están en épocas de examen, están estudiando carreras y pues tienen que tomar decisiones y evidentemente el tema personal, en este caso el tema de estudios, pues se prima un poco. Por lo tanto, voy a tener que prescindir de alguna jugadora que me va a dar pena y las voy a echar de menos, pero es lo que hay. ¿Satisfecho de la temporada? Bueno, sí, en términos generales sí, en las condiciones que entrenamos, con pocas jugadoras, con entrenamientos muy limitados, pues yo creo que tampoco podemos pedir mucho más, hay que ser realistas, tener los pies en el suelo y creo que al grupo que tenemos, que se ha esforzado bastante, yo creo que muchísimo, se lo ha sacado lo máximo y hasta aquí hemos llegado, yo creo que sí que estamos en términos generales contentos. Gracias y que haya suerte. Muy bien, gracias a vosotros.